¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las fallas del Nissan Central, el Tilda. En México le dicen el Tesuru. Un amigo, sucriptor me ha pedido que le hable de esta transmisión del Nissan. ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuándo hay que hacerle mantenimiento? Y vamos a tratar de darle la mejor y la mayor información de este vehículo, el Nissan. El Nissan Tilda, el Nissan Sentra o el Nissan Tesuru. Dependiendo el país donde esté, vas a tener la información para este tipo de transmisión automática. Donde te voy a decir también la característica de la transmisión. Te voy a enseñar los planos, cómo van armada la transmisión. Por si acaso usted quiere tomarle un capture, quiere tener los planos en su poder para en un futuro tener cualquier falla, tener cómo relacionar con este tipo de transmisión. Su mantenimiento. ¿Cuándo tiene que hacerle mantenimiento? El filtro de la transmisión de esta transmisión. ¿De qué material es? ¿Es un filtro bueno? Se puede lavar. Hay que cambiarlo. Todo este tipo de información te la voy a estar dando en este video. Antes quiero dejarte la pregunta de cuánto has aprendido de transmisión automática en este canal. sección que hemos creado para usted, para los amigos suscriptores, los amigos que ven este canal, para que se familiaricen con la falla y no le tengas miedo a la falla. No caigas en pánico a la hora de tener un problema con la transmisión automática. Todo este problema se soluciona y se soluciona más fácil de lo que usted se imagina. Por eso es importante siempre, si estás viendo, si eres suscriptor de este canal, ve los videos completos para que te lleves toda la información, la información de principio a fin. Si yo le digo a ustedes cómo identificamos un bote de aceite. Usted viene con su vehículo y tiene un bote de aceite, bien sea por la transmisión, por el motor, por la liga de frenos, por la dirección, un bote de agua. ¿Cómo identificamos un bote que nos falta en el vehículo y nos produce falla? Nosotros nos paramos y vemos que tenemos un bote de aceite. Opción A, al medirle el aceite. Usted se para, mide el aceite en la mañana a su vehículo, le mide el aceite a la transmisión y ve que está completo. Le mide el aceite al motor y le falta aceite. Le mide el agua y está completo. Le mide la liga de frenos y está bien. De esa manera, usted se da cuenta si el vehículo está botando aceite o le falta algún líquido. Esa es la opción A. La opción B, porque usted se asoma abajo del vehículo y ve si tiene algún bote de aceite o de agua o de ligue de frenos. Esa es la opción B. La opción A es midiéndole el aceite. La opción B también te puedes asomar por abajo y puedes ver más o menos por donde bota. Y la opción C, por el color del aceite. Si usted tiene un bote de aceite, usted lo toca y ve que es color rojo, usted dice, ah, este bote es de la transmisión automática. ¿Lo ve que es color negro? Ah, no, este es del motor. O ve que es agua, este es del radiador, líquido del radiador, si es verde. O ve que es de ligue de frenos, ah, no, este es ligue de frenos. Esa es otra forma también de ver si está botando o no y por dónde está botando. Y la opción D, todas las anteriores, todas las formas que dije pueden ser como yo me dé cuenta de que tiene algún problema con algún bote de aceite. Es necesario saber esto porque hay muchas personas. Habrán, habrán amigos suscriptores que yo le hago la pregunta y dirán, bueno, esto es fácil. Pero habrán otros que están recién comprando un vehículo y no saben cómo identificar este por dónde bota aceite. Y a esa persona también va dirigido este video a los recién comprado un vehículo o a los recién que no saben de nada de mantenimiento en la transmisión automática en el carro. A esa persona también va dirigido el video. Entonces el video va dirigido a todo el mundo, a todo aquel que le interese, que quiera aprender y que no sepa y que quiere tener una orientación. Un amigo de México me está pidiendo que le abre del tesoro. Vamos a leer su comentario. Tenemos aquí Eudora, Eudora Sánchez. Buenas tardes, don Omar. Muchas gracias por sus enseñanzas y recomendaciones. Son muy útil seguirla. Señor Omar, siento que se produjeron muchos vehículos, modelo Nissan Sentra. Y en verdad hay muchos vehículos, no solamente en un país, sino a nivel mundial, Nissan Sentra, que en México se conoce como el Tesoro, del cual yo cuento con un ejemplar año 2008. Caja automática. Podría estudiar la posibilidad de mostrarnos un video describiendo sus características, ventaja y desventaja, su durabilidad y, por supuesto, el correcto servicio de mantenimiento preventivo. Quedo atento a su respuesta. Señor Omar, de antemano, muchas gracias. El amigo nos está pidiendo que le demos un poco de asesoría para él tener más conocimiento de su vehículo. Y en México, ese vehículo, el Nissan Sentra, que le dicen en Venezuela, en Colombia, en otros países, allá lo conocen por tesoro. De repente, en otro país, tiene otro nombre. El Nissan Sentra, B14, B15. El número de la transmisión es el RL4F03A, el LAB. Y 3RE4F03A, el LAB. Tiene tres números de transmisiones. Porque son diferentes países y en cada una te lo representa con un número distinto. Por eso le doy estos números. RL4F03B. Ese es el número de la transmisión automática. En cualquier país vas a tener esta característica. De la transmisión automática. Antes quiero mostrarte, antes de empezar, para que vayas teniendo una idea, te quiero mostrar los planos de esa transmisión. Para que, si le quieres tomar un capture, tengas y le puedas tomar un capture. Ahí tiene los planos completos. Vamos a ponerlo aquí para que los tengas bien. Si le quieres tomar un capture de tu teléfono, o le pones pausa, o como usted quiera, ahí vas a tener. Esos son los planos de esa transmisión. El mismo tilda, lo único que varía del tilda al centra es que usted usa pistones. Pero estos son los planos. Ya tienes ahí, para que le saque una copia a los planos de la transmisión. En este libro que está aquí, tengo planos de todas las transmisiones automáticas. Ok. Dicho esto, vamos a hablar ahora de la parte del mantenimiento. El mantenimiento de esa transmisión automática. Te usa un filtro que es de malla. Cuando uno habla de Nissan Sentra, yo catalogo a Nissan Sentra un poquito más arriba de calidad o igual calidad que un Toyota. El Nissan te dura más la transmisión automática que un Toyota. Así de claro, el Nissan Sentra vendría siendo un poquito menos calidad que el Toyota Corolla. A mi modo de ver las cosas. El Toyota Corolla viene siendo un poquito mejor calidad del Nissan Sentra. O igual, viene siendo como que la competencia o del tesoro, como le dicen en México. De esa manera, yo veo más o menos el Nissan, el Nissan Sentra o el tesoro. Es una transmisión excesivamente buena. Cuando usted habla de Nissan, se preocupa mucho por la calidad. Yo diría que se preocupa más que el Toyota, el Nissan Sentra. Tanto es así que te hacen, por ejemplo, esta transmisión, el filtro es de malla. Es un filtro lavable. Puedes lavarlo a menos que esté roto. Ahora, si yo voy a hacerle un mantenimiento, yo lo cambio. ¿Entiendes? Porque esto es barato, sumamente barato. Y si le vas a hacer un mantenimiento a la transmisión automática, se lo pongo nuevo. Pero uno no está en los pantalones de otro. Entonces, si la otra persona tiene un Nissan y no puede cambiar el filtro ahorita, lo que sea, X, Y, Z, tienen la opción de lavarlo. ¿Por qué? Porque es de malla. Y si no está roto, puedes soplarlo con un compresor y no vas a tener problemas de ninguna manera. No es como el del Corolla, por ejemplo. El del Corolla, el modelo viejo te venía de malla, pero los modelos nuevos te están viniendo de fieltro, de sedazo. Y eso hace que la transmisión te dure menos. Una transmisión de un Toyota Corolla que no le hagas un buen mantenimiento, te puede durar menos de 10 años desde nueva. Hay amigos que me dicen, mira, tengo un Toyota 2014 y se me dañó la caja. 2012 y se me dañó la caja. El Sentra es más fuerte en ese sentido. Todavía los modelos nuevos te están sacando los filtros de malla. Dicho esto, ella te usa tu kit de sello. Este es el kit de sello. Donde te vienen las estoperas, las empacaduras, los anillos. Te trae hasta las pichas del cuerpo de válvula. En algunos te vienen los pistoncitos. Y este viene siendo el kit de pasta. El kit de disco de pasta. De la transmisión del tesoro. Y también te usa una faja o una banda que te trabaja en el segundo cambio. También se daña poco. Esta es una transmisión que por tener ese filtro bueno, de buena calidad, la puedes hacerle su mantenimiento cada 80.000 kilómetros, cada 90.000 kilómetros. Hay personas que se lo hacen a los 200. Pero yo te recomiendo que a los 70.000, 80.000 kilómetros, le estás haciendo un mantenimiento preventivo en un momento bueno para esa transmisión. Cuando le hagas el mantenimiento, cámbiale su empacadura del cárter y le pones su aceite original. Original con las mismas especificaciones que te dice el manual de usuario de tu vehículo. No le vayas a poner un aceite que me recomendaron. No, pones su aceite original. La falla de esta transmisión. Ella tiene un planetario adentro que se come mucho la estría. Cuando esa estría se come. El vehículo te queda neutralizado ni para adelante ni para atrás. Pero esa estría te dura muchísimos años y ella se daña cuando el vehículo está acelerado. Que usted le mete la velocidad y da ese golpe para adelante y para atrás. Y es una falla que no se corrige a tiempo. Y le dan y le dan y le dan hasta que la estría. Tras, 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 tras. De tanto dale, se va comiendo. Y también tiene que ver mucho con la forma de manejar de la persona. Si es una persona que le gusta andar con su vehículo en condiciones normales, no va a tener problemas. Pero hay otros que le dan duro. Bien, entonces tampoco uno tiene que equilibrar. ¿Cuánto me va a durar mi carro? Bueno, dependiendo cómo lo use. Dependiendo cómo le haga mantenimiento. Todo depende de una serie de factores. Si tú le haces su mantenimiento a tiempo del motor, ponle su aceite original. Muchas veces, no, que no consigo el aceite original. Yo voy a ponerle este porque este me parece que está bueno. Porque me lo recomendó un amigo. No, no caigas en eso. Cuando cae en eso, vienen los problemas. Porque el carro te empieza a recalentar, no te cambia, te falla, te desliza. Empiezan los problemas. ¿Cuánto tiempo te puede durar esta transmisión automática? Una transmisión automática de un Nissan Sentra o del Tesuro, te puede durar, mira, 15, 20 años y hasta más con un buen mantenimiento. Te voy hablando de un vehículo nuevo, nuevo. Cuando lo sacan nuevo de agencia. Ahora, si es un vehículo que ya lo compraste usado, hay que ver de dónde viene, cómo le venían haciendo su mantenimiento y todo eso. Una transmisión recién reparada que puede durar tus 10, 12 años poniéndole su quisito de sello, sus discos, sus bandas, los pistones, lo que tenga malo, que todo quede bien armadito. Es una transmisión que no te da problema cuando la arma. Es muy, muy difícil que te dé problema. Tanto es así que una transmisión que de las que menos se vende repuesto. Cuando tú dices así menos se vende repuesto es porque es una transmisión que es muy buena. A pesar de que hay muchos vehículos de ese tipo, es una transmisión que es buena y por ser buena casi no se venden repuestos. Es una de las que menos se vende repuestos. Por lo tanto, si me preguntan si la recomiendo, sí la recomiendo. Yo tuve una Nissan hace muchos años, una Panfanger, y tenía su transmisión y eso nunca en la vida me echó broma. Ni la transmisión, ni el motor, ni nada. La tuve de nuevo hasta que la vendí. Y quedó perfectamente, en perfectas condiciones. Así que si me hablas de Nissan, te lo recomiendo 100% sin problema. Por lo menos de ese tipo de transmisión. Bien, amigos, vamos a hablar sobre cómo determinamos el bote de aceite. La pregunta de cuánto has aprendido de transmisiones automáticas. Si hablamos de la opción A, midiéndole el aceite, eso es correcto. Si nosotros vemos que, fíjate lo tan importante que es medir el aceite. Por ejemplo, si usted mide el aceite de la caja y le falta aceite, ya usted sabe que tiene un bote de aceite por ahí. Pero después te vas a medir el líquido del radiador y ves que tiene aceite en el radiador. Ahí te vas y dices, está pasando el aceite de la caja para el radiador. Es una manera de verlo también. Pero no nos vamos a centralizar en eso. Una de las maneras es midiéndole el aceite. Ahí te vas a dar cuenta si votas. La opción B, por el color del aceite. Si tienes el color del aceite, entonces eso más abajo y toca el aceite. Ah, es color rojo. Puede ser la caja o puede ser la dirección hidráulica. Ah, no, es ligue freno. Ah, bueno, ya tú sabes que son los frenos. Ah, no, es color negro. Es el motor. Viendo la altura por debajo, en qué parte está botando aceite. También te puedes dar cuenta por ahí si está botando por la parte de atrás, la parte de adelante. En qué parte está botando. Puedes identificar el bote de aceite por ahí. Y la opción de todas las anteriores. Esa es la opción correcta. De todas las maneras que hemos hablado, usted puede identificar por dónde está botando aceite su vehículo. No solamente la transmisión, sino el motor, liga de freno o el agua del, el agua, el líquido del refrigerante del, del radiador. De esa manera, te puedes dar cuenta. Obviamente, una vez que usted ve que tiene ese problema, tiene que solucionarlo. Dicho esto, si vas a dejar un comentario abajo sobre una falla que tiene en algún vehículo, deja el de qué vehículo estamos hablando. Qué año es, si el color del aceite, de la transmisión automática, esto es muy importante. Porque si te huele, si es color negro y huele a quemado, es porque tiene disco quemado. Y de una vez te lo digo. Cuando tiene disco quemado, tienes que bajarla para repararla. No hay ningún tipo de opción, ni poniéndole adictivo, ni poniéndole nada, ni cambiándole aceite, ni cambiándole filtro. Cuando tienes el aceite color negro, olor a quemado, no gaste más real. Ve buscando tu mecánico para repararla. Si la falla te la hace en frío o en caliente, todo detalle que me puedas dejar es importante para darte una buena respuesta. Acuérdate bien, una buena pregunta, una buena respuesta. No le tengas miedo a la falla. Hasta un próximo video. Saludos. Saludos.